hola hola amigos en esta oportunidad acompáñenme a hacer una pancarta por acá ya estoy coloreando lo que son los dibujos ya que son lo que lleva como más tiempo en este caso hice los dos de una vez para ahorrarme todo ese tiempo que uno tarda pintando ahí poco a poco ya va agarrando como vida y los voy pintando de una vez ya aquí le estoy dando como los últimos toquecitos aunque todavía me faltan como los ojos y hacerle sus detalles pero hay poco a poco ya se va haciendo todo vean cómo va quedando estos viejitos siempre los piden mucho y la verdad es que si son muy bonitos ya aquí con un marcador empiezo a hacer lo que son las partes negras y nos quedó de esta manera por acá ya empecé a hacer lo que es el calendario ya que el cliente si lo quería en su pancarta aquí ya estoy haciendo las líneas armando todo el calendario dándole un poquito de color y ya ahora sí coloco lo que son los días y las fechas aquí empecé a hacer la caja donde voy a meter mi pancarta la hice del mismo tamaño de largo de ancho le hice de 12 y de pestañas le hice 10 aquí ya estoy marcándolo para poder doblar y aquí ya lo estoy terminando por acá ya tengo lista la tapita lo que hice fue colocarle una cinta para que se viera muy bonita ya que así quedaba como más simple y esto le da como un toque más bonito recuerden que los toques se los damos a ustedes todo está en la creatividad ya aquí empiezo a colocar lo que son las letras por acá estoy continuando con las letras colocándole el texto que me dijo el cliente recuerden que esto es personalizado yo solamente lo que hago es plasmarlo en la pancarta y poco a poco se va viendo ya más bonita vean por acá ya la tengo casi lista y lo que hice fue colocarle las foticos en ambos lados y solamente me faltaban esas ya aquí ustedes van viendo más o menos como las colocan si horizontal inclinaditas por aquí le hice un bordecito para que quedara mucho más bonita y le hice unos punticos también le coloque unos corazones ya por acá estoy pegando ya los últimos corazones y nos está quedando de esta manera vean lo hermosa y preciosa por acá ya estoy sellando y vean como nos quedó nuestra pancarta de aniversario muy linda con sus foticos con el calendario los dibujitos el texto vean que hermosa ya por aquí lo que hice fue colocarla en su cajita le puse una cinta en el medio y ahora sí la tapé también le coloque un lacito porque la veo más bonita así más decorada y vean cómo quedó de esta manera ya se va nuestra pancarta en su cajita qué les pareció amigos espero que les haya gustado este tutorial no